No entiendo cómo Eugenia se pudo casar con él. Te juro que no lo entiendo. La gente quiere regresarse al pueblo. Dicen que Braulio está muerto. Siguen creyendo que Cuco lo mató. Pero eso es imposible. Hay que seguir adelante. Encontrar a Braulio va a ser la única forma de demostrar que Cuco es inocente. ¡Patrón! ¡Patrón! Vengo de la comandancia de San Pablo. Me dijeron que Cuco ha desaparecido. Nadie sabe nada de él. Se fue, patrón. Pero no es posible. Tiene que haber alguna explicación. Dicen que Cuco es culpable. Les acaba de llegar de la capital. El resultado del estudio de la sangre que tenía la camiseta de Braulio. La que encontraron en la choza de Cuco. Es sangre de Braulio. El chisme ha corrido como reguero de pólvora. Todos están furiosos, patrón. Te repito que cuentas con nuestro apoyo incondicional. Gracias, doctor. No pierdas la fe. Tu hijo va a aparecer. Yo... Yo nunca he sido una buena madre. Esto es un castigo de Dios. Y lo merezco. No hables así, Hilaria. Comprendo el dolor que estás padeciendo, pero... Pero Dios... Dios no castiga de esa manera. Estoy aquí como madre. No como mujer, ni como esposa. Me preocupa, Braulio. Y por eso vine a decirte que... Que cuentas conmigo para lo que necesites. Ay, tía. Qué gusto que decidieras venir a la primera comunión de Karen. Pero, ¿cómo me la iba a perder? Ay, espero no ser una molestia para ti, Socorrito. Por favor. Claro que no, Esperancita. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Lo que pasa es que estamos muy mortificadas y... Mira, ven, siéntate, por favor. ¿Sí? Es que un niño del pueblo se perdió y no lo encuentran. ¿Pero cómo? Sí, mañana precisamente iba a ser su primera comunión con los compañeritos. ¡Qué barbaridad! Sí. Todos hemos rezado para que regrese con bien. Ay, Dios quiera que así sea. Sí. Paulina, yo estaba pensando... Que me gustaría mucho que me llevaras al invernadero que hay en la Santísima. Donde cultivan esas flores tan bonitas que me has contado. Bueno, a lo mejor tengo la suerte de conocer a Cordelia. ¿Y tú para qué quieres conocer a Cordelia? Bueno, es que Paulina me ha contado tanto de ella. No creo que sea un momento propicio para visitarla, tía. Cordelia debe de estar muy apresurada con los preparativos de la primera comunión de su hija Natalia. ¿Qué haces aquí, Adrián? Vine a ver el lugar exacto donde murió mi mamá. Y supongo que tú lo tienes que recordar perfectamente, ¿no? No sé a qué te refieres. Ah, ¿no? ¿No? Yo creo que lo sabes muy bien. Ahora entiendo por qué el perro siempre te ladra y por qué nunca quieres entrar a este invernadero. ¿Por qué no me enseñas dónde murió y me cuentas con tus propias palabras donde la mataste? ¿Estás loco? Yo no maté a tu madre. ¡Adrián! 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 ¡No le niegues! ¡No le niegues! Yo lo leí en tus diarios. Le dijiste que yo era un mal viejo. Que yo había provocado el accidente de Lázaro. ¡Que tú lo provocaste! ¡Tú le mataste! ¡Dime dónde demonios le mataste! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¿Qué hiciste con mis diarios? ¿Mis diarios? ¿Sí? Tus diarios son muy valiosos para dejarlos ahí. ¡Son muy seguros para protegerme de ti! Vas a pensar dos veces antes de intentar matarme otra vez. Los tengo bien guardados. No los vas a encontrar. ¡Nunca! ¡Tieto! ¿Qué fue eso? De seguro son los espíritus del monte de los que habla Benito. ¡No llueva! ¡Coco! ¡Tienen razón de todo lo que me dijeron en la cancina! ¡Coco! ¡Eres un bruto! ¡Un salvaje! ¡No llueva! ¡No llueva! ¡Eres un bruto que mató a un audio! ¡Me lo mató! ¡No llueva! ¡No llueva! ¡No llueva! ¡No llueva! ¡No llueva! ¡ Las autoridades decidieron abandonar la búsqueda El comandante regional está convencido de que Cusco Es el responsable de la desaparición de Braulio Ellos encontraron Encontraron sangre en la ropa ¿Qué Cusco tiene en su casa, sí? No, eso no es cierto Tú sabes que Cusco no pudo hacerle nada malo a Braulio ¡Tú lo sabes! ¡Lo sabes! ¿Entonces por qué huyó? ¿Por qué Cusco se fue? Ahora sí, desgraciado Va... ¡Gracias! No, 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 no. Lo peor de todo es darnos cuenta que Cuco había desaparecido. Eso dejó claro que él mató a Braulio. Qué pena me da por ese niño. Y también por su mamá. No hay dolor más grande para una madre que perder a un hijo. Papá, entiendo que te sientas mal. Ese niño era amigo de Librado y muchas veces estuvieron los dos aquí contigo. Especialmente Librado. Esta medallita te la traje de regalo. Quiero dártela en este día, que es un día que no vas a olvidar nunca. Gracias, abuela. No estoy tan feliz como creí que iba a estar. Tienes que estar tranquilo, Librado. Pronto se va a arreglar todo. Tu abuelo tiene razón, hijo. Braulio va a regresar, vas a ver. Ay, bueno, ya, ¿no? Vamos a dejar estas caras largas para irnos a la iglesia. Sí. ¿Llevamos todo? Sí. A ver, papá, llévese la vela. Papá, yo estoy muy contenta de que tú seas mi padrino. Pero la mera verdad, nunca creí que Don Defino me fuera a despreciar así. Como él me ve menos. Quiero pedirles algo muy especial. Sé que todos ustedes tienen en mente a Braulio, quien por desgracia no está con nosotros. Por eso creo que la mejor manera de recordarlo será ofreciendo su primera comunión por él.